hoy gente sejam bienvenidos a más un vídeo desde su canal de homeo último poeta y en el día de hoy yo voy a hacer un test de este aparatelo acá que es una cámara atrio HD entonces vamos a hacer el test de aparatelo y la ven aquí ah yo la tengo aquí aquí la tenuela, entonces la ven así, ven fechada y ahora cuando sea ya más tarde y yo pique en casa, yo voy a mostrar todas las cosas de el hotel, más lo que yo realmente quiero saber es si la calidad de sus fotos es buena o si tiran las fotos muy ruinas y no tienes que comprar yo voy a hablar para ti la verdad todo certinho si realmente tiran las fotos o es muy ruinas muy ruinas vamos a la sd, entonces puede ser una sd de hasta 32 gb no tiene que meter errado no tiene que meter de manera certa y ya dio, entonces, voy a una cosa, para ligar, ustedes tienen que ligar de acá me dicen en este botoncino y la liga ya fico ligada, más si quiere trocar tipo de modo foto a modo vídeo entonces también es ahí porque ahí ahora está en modo vídeo más si yo quiero mudar de no que mexer acá y olia ya aquí me con modo foto entonces vamos a tirar una foto de acá de este paisaje para dar una olhada así y ahora ustedes van a ver si la foto fico legal o no fico legal mira mira sí y a i i i i y por favor primero las programs la música son tráficas son tráficas Como les llamó a gente va a hacer el test el micrófono del Tipo Camarilla a camariña, a maquininha, aquí tengo micrófono, y así él ha tirado un vídeo ole a eso personal y vosotros mismos van a hablar si ha foto que él ha tirado una foto buena, si ha vídeo que él ha tirado un vídeo buena o si él ha tirado una foto y un vídeo muy dormido gente, entonces, galera, aquí tenemos los elementos de esa camariña, que son esto acá, solo para abrir, puxa acá, y luego va a parar, y luego aquí fica abierta, entonces tenemos esto, este elemento aquí, ok, tenemos la camariña, ya todos olharon, y creo que tenemos este negocio aquí, que es como para ligar con esto, son unas cintas, tipo velcro, y hay más una cosa acá, tenemos esto como para... funcionaba quizá con Mabai, es un pizador, ¿lo olharon? no sabemos ni si no, no hay más, pero aquí tenemos este elemento aquí, que no tenemos este elemento aquí, tenemos este cuadrito acá, que en este cuadro aquí tenemos este model frente al cuadradillo acá, este acá, tiene un filo de ferro, y aquí tiene más una de esta caixinha por si esta se queda quebrada, entonces, usted puede trocar. Y no tiene más una cosa, sí, aquí tiene más una cosa, y tengo un manualzinho. Só un minutinho, tengo un manual. Ah, y olha esto. Tienen este negocio aquí, por si, para tirar a puera. Y el manual, tienen que leer el manual. No precisa leer el manual. Ya lo falei, como lo hacían para tirar foto, aquí tienen, para una memoria. Y acá tienen para el carregador. ¿Qué os hablaría? Ya olvidaron las fotos y los videos. Yo no guste, no. Entonces, creo que mejor, usted juntará todo su dinero y comprar una mejor. Ah, está pendiente de una cosa. Y es que aquí dice que es sumergible, puede mergulhar hasta, hasta, creo que 30 metros, dice la caixinha. En la caixa dice que es 30 metros. Y bueno, gente, eso es todo en este video de esta, este paratelo aquí. Cámara acción, full HD, DC 190, y no guste, no, no recomiendo, no. Creo que las fotos son muy ruines y los videos también son muy ruines. Y eso era todo. Chau, chau. Gracias.